El tiempo, hermanos, porque pues es un tema muy extenso, entonces solamente ellos te van a hablar de tres tribus, nada más, para que después no extendamos más el tiempo. Les pido pongan atención, hermanos, ellos ya han esforzado mucho en esta... Ellos ya han esforzado en este estudio, realizaron una maqueta donde pusieron a cada uno de las doce tribus, hermanos. Sabemos que ellos fueron hijos de Jacob, él tuvo doce hijos y una hija. Las esposas de él fueron Lea, Raquel, Vila y Silva, que fueron siervas de sus esposas. Entonces ellos van a hablar solamente de tres tribus y les doy lugar a ellos. Hermanos, pues señores, bendiga. Y ahora vamos a comenzar con San Gerentes 3, 4, 5. Dijo también, Abraham, mira que no me han dado su nombre, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llegó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuéntela tu estrella, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendezco. Bueno hermanos, aquí podemos ver lo que el señor te promete el cumple. Hermanos, que el señor te diga, a mí me tocó la firma de Estalí, la cual Estalí significa, con lucha de Dios, he contenido a mi hermana y ayer en el cielo. Asimismo, el río de Estalí se ubicaba al occidente del río Gordá. Y sus tierras eran fértil, también eran conocidos por sus herreros, ya que eran muy ágiles. También la firma de Estalí, la firma de Estalí fue la que participó cuando transizaba. También es un arribo muy importante, ya que de ahí salieron líderes, la cual salió Josué, el cual llevó la tierra prometida al pueblo de Dios. También mucho estandarte significa tierra afuera o humanidad. La firma de Estalí, la firma de Estalí, la firma de Estalí. José y Yacenal. La libro de Judá se explicaba al sur de Jerusalén. Judá significa gratitud y alabanza. Judá era la tribu más grande de todos. Esa fue la que lideró a las demás tribus. Y esa tribu es de reyes porque ahí salió el rey David y el rey de reyes y señores y señores. Gracias. Bueno, pues como pueden ver, así hemos puesto el altar de Elías cuando estaba en el monte Carmelo y se enfrentó contra los profetas de Baal. Y por qué lo decidimos poner en medio, ya que, pues, Hipólita, cuando puso las doce piedras, representaba a los hijos de Jacob, de Israel, y por, y antes, porque antes el pueblo de Israel había desviado y cada quien había tomado rumbo distintos y no estaban unidos como Dios quería. Así que antes el día de pedir fuego, el primero unió las piedras porque, para que el fuego de Dios pueda caer, pudiera caer. Así es en la actualidad que nosotros debemos unirnos para que el fuego de Dios pueda caer en nuestras vidas. Y también tenemos que hacer un altar, eh, eh, bien, una sala así para que, eh, el diablo no venga a poner solos en nuestras vidas y para que el fuego de Dios caiga con nosotros. Y Dios quiere que nosotros nos unamos para que el fuego de Dios pueda caer en nuestras vidas. Amén. Con el estudio que tuvimos sobre las doce piedras pudimos darnos cuenta que el Señor cumple lo que promete, así como lo hizo con Abraham. El Señor cumplió lo que prometió en Abraham y sobre todo porque Abraham fue, fue un hombre valiente y sobre todo obediente a la palabra de Dios. Todo lo que el Señor le mandaba, él lo hacía, aunque le doliera, aunque no tenía que hacerlo por amor a Dios. Así nosotros tenemos que hacer, obedecer al Señor y seguir firme para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestras vidas y pueda cumplir lo que Él promete en nosotros. Amén. 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 Amén.